Vamos a ver por donde vamos Vale, aquí Espérate ¿Puedo o qué? No, no puedo Vale Ahora sí me deja Vale, electo Eh, what the fuck A ver Va Vale Venga Bueno, a ver Vale 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 Vale, vamos a bajar esto Y atracamos A ver, yo por lo que quiero hacerlo es por las huertas Podría hacerlo por las malas siempre Vale 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 ¿A que sí? ¿Cómo vamos a hablar de ninguna otra cosa el resto de la vida? Puede ser toda una nueva era para la humanidad. O si no... Son algo fuera de lo común, desde luego, pero lo de alienígena suena muy inhumano. Tengo muchísimas preguntas. Necesitamos más datos. Tiene que haber un modo de llamar su atención y averiguar de dónde proceden. Es de lo poco que sabemos sobre ellos. Parecía resultarles muy importante. Hombre, están chetos. Podría ser un punto de infección para la humanidad, ¿sabes? O puede que se trate del surgimiento de una nueva y poderosa facción, o de tecnología militar de él. O de un multimillonario que se aburre mucho. Lo único que sabemos es que quieren el artefacto. Mucho. ¿Cierto? Para esto tendremos que seguir observando. Son antroides, además, ¿no? Tenemos que volver a verlos. Y, ¿quién sabe? Puede que no volvamos a verles. Hombre, puede. ¿Vale bien? Pics. ¿Vamos a enlaparnos las manos? Bueno, te dejan de repente, pero bueno. Un casquito que vale 931 nada. ¿Quién te ha dejado subir a bordo? Pensé que Petrojo había dejado de contratar mosquitos. ¿O es que buscas algo de la colección del capitán? Ah, vale, es lo que teníamos que robar. Si no te importa, casi mejor lo consultamos con él. Venga, adelante. Petrof tiene un pequeño zoo alienígena en la parte de atrás. Qué guapo, ¿no? Esas cosas son bastante peligrosas, pero... Se podría soltar, ¿no? Se podría soltar, ¿no? Por suerte. Desperdigada por todas partes. Lo bueno está guardado en una cámara acorazada para el placer personal de Petrof. Y antes de que preguntes, Petrof es el único que tiene llave. Así que no intentes sobornar a la tripulación. ¿Qué es la...? Solo perderás dinero. Se la compró a un topo que llevaba mineral de los confines. Me alegré de que se fuera. No hacía más que temblar y murmurar. Vale. ¿Qué hay aquí? ¿Qué metra más? A ver, realmente... Es chatarra. O sea, no merece la pena robarles nada. Sinceramente. ¿Y aquí qué hay? Me está hecho unas mierdas, chaval. Vale. Vale. No me está. Let's go. Vamos a meter un guardado rápido aquí. Si comienza un tiroteo, se apuntará a la fiesta toda la tripulación. ¿Me entiendes? ¿Esto cuánto daño hace? Nada. 109. ¿Cuántos créditos? 140. A ver, ¿qué es esto? Puerta cerrada. Ok. Hmm, bicho. ¿Dónde están los bichos, por cierto? Esta es la armería. Sincer. Es que no puedo robar nada, vamos hasta el final. La gente dice que está loco. Pero a mí no. Tiene cosas, la verdad. El Starfield. Madre mía, qué zumbado, eh. Una vez he hecho una puta mierda, además. Ah, no sabía que teníamos visita. Badic, no me has dicho que tuviéramos visita. Tenemos visita. Tenemos visita. Excelente. Ya que te has tomado tantas parescos para llegar hasta aquí, siéntete como en casa. Relájate. Por los pies sobre las mesas. Da igual. Ya están chamuscadas, de todas formas. El artefacto. Ah, te referirás a mi última rareza. Jamás he visto nada parecido. Esos detalles. Yo creo que llevo la mitad, por favor. Tienes intrincados. Un metal que es suave al tacto, pero que no muestra ni un ápice de descanso. Un fallout en el espacio, eh. Ay, se te ha acabado la suerte. No puedo desprenderme de él. Sí, solo un hombre caprichoso se enamora tan fácilmente. ¿Pero qué quieres que te diga? Il mio amore. Il mio amore. O sea, básicamente es... Tú tienes un personaje, ¿no? Que estabas minando tranquilamente. Y pasan una serie de acontecimientos. Que desemboca que te pones en una facción, por así decirlo. No en una facción. En un grupo en el cual están buscando unos artefactos. Que esos artefactos son como... Que están por el espacio. Que son como... Muy interesantes. Son raros. Son alienígenas. Y luego te dan poderes y tal. Pero que es un mundo abierto. Un universo abierto. Tú vas de lado a lado. Ya, eh. Persuasión. Hay un montón de misiones secundarias. Haces lo que te salga de los que pones, realmente. Mierda. Necesito cosas adecuadas para mí. ¿En serio? Me halagas. Me alegro de que entiendas mi situación. Creo que algo podremos hacer. Ah, muy bien. ¿Qué daño va a hacer un vistacito rápido? Ya sé. La gente me mira y... Toda su gloria. Toda tu nave es una muestra de esplendor. ¿Para qué necesitas una cámara especial? Solo puedo... Te meto así con esto en la cabeza y te dejo seco. Podría cargarmelos a todos. Podría empezar a matar a todos y ya está. Tú y yo. Hay ladrones por todas partes. No he reparado en caso. Me duele cada puerta que me separa de mis ingresos. Pero es el precio de la seguridad. Solo un poco más. Esta nave y yo hemos vivido unas cuantas aventuras. Tremendo de bogos. Una vez extraje piezas de una clase celestial de Deimos mientras explotaba. La tripulación se pasó semanas quitando marcas de quemaduras y trozos de metralla del casco. Y hubo otra vez en la que hice que nos estampasemos por error. Con una nave de la armada de las DEU tras una celebración particularmente animada por mis últimas satisfacciones. Pero quedamos perfectamente encajados entre sus propulsores. Y pudimos... ¡Qué pesado! Digamos que remolcarlos hasta el astillero para hacer repartidores. El traje espacial que tiene no sé si será bueno. Pero podría... es que no sé. Es que a lo mejor más adelante sirven de algo negociar con ellos. Vamos a ver. ¡¿Qué? Hostia que lo puedo hackear. Si. Too much, epic ¿Dónde está? A ver El cacho Mata a Petro Por plasta Pero un poco pesado es No sé qué hace esto, pero bueno ¿Y esto qué es? Ah, mira Vale Vamos Este no soy yo, eh Mi compañero ¿Qué hacemos? Va a tener que morir, ¿verdad? A ver A ver Obvio, mi propio Madre mía No te preocupes Es broma Constelación es mucho más que eso Por cierto Tu trabajo en Constelación Ha sido impresionante ¿De verdad? Quería comentarlo Ya que antes No hemos tenido mucho tiempo Para charlar ¿De acuerdo o qué? Formar parte de Constelación Me ha dado muchas oportunidades Y también Mis buenas dosis de estrés La verdad No puedo ni imaginar Quién sería ahora Si no me hubiera unido No habría vivido Tantas experiencias Ni conocido a tanta gente La cosa pensar Lo distinto que sería Y nunca habría conocido Ni perdido a Erwin Supongo Exacto No podemos saber Las consecuencias De decisiones Que no tomamos El resto No son más que Elucuraciones Pero las decisiones Que sí tomamos No parecen tan remotas ¿Verdad? Erwin se fue Hace ya más de 20 años Es curioso Como los recuerdos Afloran Cuando menos lo espera uno Joder macho No te preocupes Esto debería tenerlo Ya más que superado Pero no Y últimamente Duele más He huido De mis sentimientos Sobre la muerte ¿Por qué se pone a contar Esto ahora? Es hora de afrontarlos He tenido la suerte De contar Con un hogar comprensivo En Constelación Desde que murió Erwin ¿Dónde si no Iba a descubrir Planetas nuevos Esquivando piratas Espaciales? Y ya que estamos Creo que me haría bien Distraerme un poco Con alguna aventura Bueno Como robes Lo que es mío Me aseguraré De que la seguridad De las colonias unidas Detenga En su lista De piratas De medio Pero Espera Me rindo Me rindo No me maten Vale Puedes fiarte De su palabra Un tiro He hecho Que nadie se acerque Dejad Que se vaya Ah Y puedo robarle Todo ya A ver Que tenemos Por aquí Bueno Está bien Oye Así que le podemos Robar Absolutamente Todo Ahora Vale 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 E3 Fuera Vale Vale Este por ahí Este por ahí Este por ahí Este por ahí Aquí Aquí Y aquí Aquí Ok 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 Efectivamente, eso es lo que voy a hacer, no merece la pena nada de esto, pero bueno. Esto nada, a ver, espero. Vale, aquí podemos darle esto. Vale, nos quedan cuatro. Yo creo que va a ser este de aquí. Vale, yo creo que va a ser este de aquí. Este, este. Vale, y este de aquí. Ostias. 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 Nos queda una, tú. Estamos liados. Este casco no sé si merece la pena o no. No, también te digo. ¿En serio? Vale. O sea, que va a ser. Este. 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 No me he dejado. Vale, tenemos este. Este. Esto y esto. Nada. Nada. Tampoco. ¡Joder! Que no me sale, coño. Este fuera. Uno de uno. Vale, bien. Nada. Este. Que son cuatro. Cuatro y dos. Este. ¿Eh? Vale. La Virgen. Eh... No. No merece la pena, tío. Tanto para nada. Realmente no merece la pena. Aquí, pues no... No se puede. No tiene nada más este señor aquí. En serio. Vaya mierda, ¿no? Bueno, espérate. Voy a gastar esta. Vamos a gastar esta. Vale. Ah, amigo. Llega si se activa solo. Vale. O sea que se podía llegar por aquí de todas maneras, ¿no? Entiendo. Bueno, claro. Podría salir por aquí. Tienes suerte de que el capitán sea un cobarde. Si fuera por mí, aún seguiría. Vale. A ver. De este sitio, realmente, yo creo que hay que robar varias cosas. Hay que robarle cositas al señor este. Encuentra la pared detrás de la cámara. Encuentra la pared detrás de la cámara. Vale. O sea que el mensaje opcional es este. La pared de emergencia es esta. Que llegas aquí. También te digo que menuda mierda, ¿eh? No es nada que me merezca la pena, ahí. Lol. Vale. Vamos a ir para arriba y a ver. Pues sí, vais a dejar que os saque. Es el resumen. Unos créditos para el nene. Está en modo pitbull, ¿eh? La peña. Nos van a atacar, ¿eh? De todas maneras. Más adelante nos atacarán estos tíos. Seguramente vayan a cazarnos alguna miana de estos. Y no podamos hacer nada. Joder, qué pesadilla, chaval. Menos mal que me puse lo de hackear cuando pude. Vale. Esto. Dios santo, abre la puerta Vale Toma No puedo correr, pero bueno No merece la pena Vale, esta sí O sea, que era una mini armería esto, ¿no? Bueno, mini, tenía bastantes armas Y aquí es lo de la tripula Zao Maldita sea, Petrov Si aún estaba calentando Clean Vale ¿Y por aquí qué hay? Los baños Uf Puedo abrir todos los estos, ¿eh? Y liar la parda Todos los bichos La puedo liar, ¿eh? La voy a liar, ¿eh? Voy a asaltar a todos los bichos Tú que se los carguen A ver Hay que ser cabrón lo que voy a hacer, ¿eh? Vale 4, 4, 4, 4, 4 4, 4, 4 A ver si funciona. Vale. Vale, aquí. No hay nada más. Vale, mira. Vale. Vale, este solamente puedo ir aquí. Vale. Ese va ahí. Vale, uno, dos. Y deshacemos, venga. Es que no me mola este, sabes lo que te digo. Por ejemplo, este de cuatro puede estar bien. Puede que esté bien este. Este está bien. Sí, está bien. Tres. Y ya está. Vamos a abrir puertas. Vale. Se van a poner a pegarse ahora. Distracción. Fuck. ¿Por qué no puedo abrirlo? Me gustaría abrirlo, coño. Y si dejamos unas cuantas cosas aquí y volvemos otro día. Y si te callas. Ah. Estaría bastante bien, ¿verdad? Guay. Vale. Joder. Os puestos de contrabando. Vale. Y no pocos. Wow. Una puta acá. Pero este sitio, ¿de quién es, tío? O sea, todo esto. Este es el de Petrov. El despacho Petrov, esto. Entiendo que sí. Pero bueno. Con su barecito. A ver. No. 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 Hostias. Vale. Bien Y así no mato a nadie yo A todo esto Yo tengo que hacer una cosa Y es meterle aquí A no ser personal Porque me estoy quedando sin el cifra Vale, aquí hay más Vale Pero se ha cargado este Qué pena Pues nada Voy a tener que meterme en todos los putos lados Vale A ver si lo consigo Esto no me deja, ¿verdad? Vale A ver, ¿qué tenemos aquí? Créditos Y más créditos Anda, mira, por abajo Hay más cositas Es que es grande la nave Afuera tonterías Muy grande, tío Con el tenedor de armas Vale Ante metabólico No lo voy a pillar No me parece la pena Este es el de seguridad Amigo Bueno, aquí puedo abrir Las cizarras No entiendo Vale Bueno, te cargas Aparte de la tripulación Es lo único bueno Que veo yo aquí Llegas aquí Bueno, bueno ¡No basta de violencia! ¡Aquí somos todos amigos! Tum, 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 tum ¿Y esto vale? Nada No quiero nada Vale El traje de Petrov Tiene que molar, tío Vale No, no, si no te preocupes No voy a ir a ver Me comes los huevos Aún Sí ¿Qué cojones? A ver ¿Y esto? Vale Hay uno Vale, sí Hay uno de uno Digo, no me lo puedo creer Vale Vale, nice Guay Vale No merece la pena Qué pesados Vale Vale, bien Maldita sea, Petro Se aún estaba calentando Vale, perfecto Llevas muchas cosas Paramos y repartimos la carga Luego Luego repartimos Cositas No preocuparse Todos van a repetir exactamente lo mismo, ¿verdad? Pues realmente estamos recuperando Las ganzúas Los tronchitos negros son ganzúas No para de seguirme con toda la polla Este tío, me pone nervioso Me gustaría ir y vender Cositas Ah, no Mierda Qué compra le ha estado Vale, almacéncito Madre mía Sin munición No, se van a quedar sin nada Estos tíos Feitos Nada A ver De armas hace mucho No tengo lo de construir Y yo de todas maneras No tengo lo de construir Que estaría bien Indagar Y meternos A tope Con el tema este De mejora de armas y tal O sea, llevárnoslo No, que es gratis Y si... Y tengo que saber dónde venderlo También, tío Tengo que pasar a las narices Voy a utilizar cualquier vendedor Sabes lo que te digo Y esperar Pero... Vale Esto por un lado Por el siguiente lado Madre mía Es que Pues no hay Vale, por aquí hemos venido Entonces Por aquí arriba Vale, experto A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vamos, ahí Tengo que coger este Vale 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 Perfecto Tengo otra zona Por abajo ¿En serio? ¿En serio? No me lo esperaba Qué mal está comunicado Todo esto, eh A todo esto O sea Tiene unas comunicaciones Y para raras O sea Está hecho Diseñado De tal manera Para que Depende del nivel Que tengas De ganzúa Y tales O puedas acceder De una manera U otra Que eso mola Pero no sé No me termina De convencer A mí mucho Esto, eh Esto he hecho ¿Es esa que yo aquí O no? Control Vale Va, nos vamos Y ya está Es que tampoco Hay cosas Que Digas Uff Esto me lo quedo ¿Sabes? O sea Me refiero Coño Quita Cojones Tío Llévate Lo que quieras Vale Está indignado Yo lo estaría Que no olvide El qué Vale Vale Esta es de WhatsApp No era aquí Sí, ¿no? No era por aquí Era otra ¿O qué? Era esta Vamos No jodas Vale Pues Vamos a ir a la bodega Yo creo Y vamos a dejar cositas Yo creo Vamos a transferir Inventario Está lleno Vamos a ver Masa Bueno Esta yo creo Que no lo podemos llevar Esto también Esto también Y ahora Este Este Para Fuera Está aquí Inventario Está aquí El capitán Vale Cascos A ver Inventario Cascos Nada Atuendos Fuendo delgado Trajes Nada Armas Fuera Vale Bueno Pues tendremos que ir al ojo Yo creo que voy a ir a Nueva Atlántida Esta O como se llame A Alpha Centauri Voy a ir a Alpha Centauri A vender cosas Tío Porque es que Realmente Estoy en la mierda Vale 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 Cuando en Star P Vamos a vender Contrabando Esto me interesa Vale 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 en el mejor vendedor que acepta contrabando y no necesita ningún escane para llegar a la venda la estación espacial guarida en el sistema lobo y eso está a ver como esconder el contrabando vale vale imágenes vale el sistema lobo está al lado vamos a hablar para centauri por lo que veo vale vale y aquí en el planeta es acoplar vale tenemos que llegar ahí tenemos contrabando es el problema esa nave portará el recuerdo de tu vida yo quiero ir a lobo para siempre vale yo me ponía bueno no sé joder vale 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 Vamos para allá, porque hacemos bastante cosas de contrabando, y si podemos esperar para meterle cosas, mejor. ¿Es verdad que destruiste la flota, carmesí, simplemente con tus manos desnudas y un sándwich? No puede ser. Seguro que sobraría. Es que el líder de para bajar y pegarle una hostia al tío. De lo pesado que es. ¿Por qué haría que... Yo he dejado de acelerar, pero esto fuese, si ese es el rumbo, ¿sabes? ¿Qué tienes ahora en la agenda? ¿Salvar el mundo? ¿Salvar la galaxia? ¿Salvar el universo? Vale, bien. Vamos a negociar aquí. A ver, pues voy a meter aquí todo el contrabando. Realmente, o sea, es que me da igual. Vamos a embarcar. No será el mejor sitio, a lo mejor, pero es que depende. Vale. Aquí. Te doy la bienvenida a nuestros... Un placer conocerte. Por supuesto. ¡11.000! Pues venga, mira, a ver. En otras, no, en otras, no. En... Varios. Vale. Comerciante. Comerciante. Ayuda. ¿Qué es esto? Nada. Bueno, sí, recursos. Piezas de... Ayuda. Sí, ayuda. Piezas de la nave. Vale. Ah, no. Quiero comprar, tú. Hostias. Bueno, es que ¿cuánto dinero tenemos? No, 704.000. Guau. Vale. Nada. Vale. Voy a volver a comprar. Esto por aquí. Varios. ¿Qué es esto? Eh, comprar. Vamos a comprarle las granadas. Y vamos a venderle. Varios. Te doy contrabando. Eh, vale. Atuendos. Cascos. Aquí. Bueno. Disponición. Armas. Aquí. Aquí. Quiero 37. Venga. 90. Fuera. Vale. Y ahora podemos esperar aquí tiempo, ¿no? Vale. Ya está bien. Esperar. Hombre, realmente esto es lo más rápido que hay, ¿no? Y irse aquí y hacer todo el rato truques. O vamos a quedarnos aquí hasta vaciar el inventario. Sinceramente. Vamos a coger toda la mierda que tenemos en la nave y vamos a vender. Sí, claro. Sí, claro. Vale. 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 Ten en cuenta que no estás aislado del mundo. Si te han destinado aquí a largo plazo, vas a pasar mucho tiempo con esta gente todos los días. Y no les va a gustar que les hagas quedando. A ver, se ha reseteado. No, no se ha reseteado, brother. ¿Cuánto tengo que esperar? ¿Cuántas horas tengo que esperar para que se resete? Supuestamente... En 24 horas, ¿no? Locales, amigo. No lo sé. No lo sé. y 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 Que seas un poco más discreto y formando. Bastante más. No te preocupes. Cuando haya aquí una gran... Me alegro. ¿En qué puedo ayudar? Desde luego. Vale, ya se ha arrastrado. Son dos veces. Eh... Vale. Vender. No, munición no. Vale, esto, esto y esto. Vale, nota, recursos. Vale, armas. Aquí. Hay que dar más a gusto. Veniendo mierda esta. Setecientos, ¿no? Vale. Ayuda. Ayuda. Listo. Espérate. Vamos a comprarle varios bancos digitales. Ayuda... La vamos a vender. Cerca del patíbulo. Veneno. Infligen daño por veneno oratoriamente y ralentiza el objetivo. Vamos a hacer una cosa y es lo siguiente. Vamos a embarcar y vamos a quitarnos cosas de la nave. Por ejemplo... Esto... Es que esa no la he vuelto a ver. Vale, armas... Vale, fuera. De aquí nada, pero de aquí... Por ejemplo... Mochila... Casco... Ayuda... Vamos a coger todo. Y aquí vamos a transferir... Inventario... Armas... Dorada... Doradita... Espacial... Casco... Atruendo... Nada... Desarrojadizos... Armas... Por ejemplo... Vamos a darle a... Vamos a darle a... Vamos a darle a... Eh... Eh... Couchman... Equinos... Drumbeat... Urban Eagle... Orión... No sé... El resto lo podríamos vender yo creo... Sinceramente... Este por aquí... Ya se lo dejamos... Y el resto lo vendemos... El resto lo vendemos... Vale... Ya está... Y ahora se lo vendemos... Todo el resto... Bueno... Esperamos... Y le vendemos... Esperamos aquí... Cotiñeos... Pero... Si tienes información fiable... Eso en todo... Vale... O sea que tenemos que ir aquí... Para venderles las cosas... Básicamente... Y ahora... Y ahora... Te vendo... einzj de momento caen... Vale... ¿Vale? joder, este es lo más coñazo pero así no limpiamos el inventario que estoy hasta la polla de llevarlo lleno sinceramente debíamos comprarnos una casa de todas maneras vamos a esperar otras 24 horas porque creo que no sé cuántas horas habrá que esperar aquí pero bastantes vaya venga quiero comprarle y así recuperamos un poco de ganzuas porque vamos jodidos no vamos jodidos de ganzuas pero mejor que sobre que falta si venga calladito recursos no va ayuda vamos a venderte cosas venga bridge 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 fuera 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 vale la mochila tenemos que dejar cascos venderlos recursos vamos a quedarnos más rato aquí vamos a quedarnos más rato aquí que coñazo no y esperar dos veces encima estamos sacando ya nos hemos sacado 33.000 creo alrededor de 33.000 no está nada mal sabes resulta resulta no está nada mal no está tan lento que no está sin o así no está no está no está bueno no está Vale. Vale, vender, armas, tal... No, eh... Tú, tú... ¿Qué quería vender yo? Recursos, es lo único. Vamos a ver, seguramente habrá varios. Es que en varios... Dando a la ganzúa... Dando a la ganzúa... Vender... Ah, desde la taquilla es esto, ¿no? Comprar. Volver a comprar. A ver... Cuchillo... Dispensar de jabón... Nada. Vale. Está bien. Y aquí... Pues no sé realmente lo que hay. Sabes mucho por ahí, ¿no? Por ejemplo... A ver... Una robadinha, ¿no? Una robadinha, ¿no? ¿Puedo ayudarte con algo? Nada. Unas credenciales... Unas credenciales... Unas credenciales... Vale... ¿Qué a la gente le incomoda hablar de la historia? No dejes que Orval te moleste. Tú sonríe... Tómate un beso y enlárgate. Es lo más. Les he choriceado a todos, tú. Sí. El que os va robando a todos. ¿Por qué crees que la flota carnesí está por todas partes? Porque tienen puestos por doquier. Se abandonaron tantas instalaciones en la guerra colonial que los piratas las usan como bases de operación. Vamos que nos vamos. Espérate. Tengo que levantar y ver. Me tengo que levantar y depositar toda la mierda que llevo, tío, encima. ¿Qué tienes ahora en la agenda? Eh, vale. Inventario. Ah, masa. Tengo mucha mierda encima. Eh... Vamos a guardar todo ya. Vamos a guardar todo ya. Vale. Vale. Bien. Ah, bueno, espérate. Eh... Varios... No, es... Notas. Tampoco no, perdona. Es en... Ayuda. Piezas de la nave. Ah, vale. Inventario. Eh... Ayuda. Piezas de la nave. Fuera. Ahora vamos bien de peso, tío. Vale. Aterrizar. Cerramos de esta montaña. Vale. 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 Nice Vamos a dejar la pieza Costado lo suyo Vale, no subimos Joder No jodas Vale, bien Vale Vamos a ver Vamos a ver Maldita sea Vladimir tiene razón Tenemos que embalar los artefactos Para eso habrá que contener al estelar Y toda la gente que está en el ojo No podemos dejarles morir Podemos con esto No nos separemos No sé cuánto tardaremos en embalar los artefactos Me pongo manos a la obra Espero poder acabar en unos minutos Vale, pues vamos a hacer una sola cosa Tenemos un punto para gastar Pilotaje Esto no lo podemos hacer Siguiente Cargamento Aumenta la capacidad de las bodegas de la nave Un 10% Un 20% Estaría bien La velocidad máxima de tu nave Aumenta tal Las armas de misiles de la nave Tal de fumar porros Nada Vale Comercientes Aumenta el 10% Vale No podemos subir de la nave Esto, ¿verdad? No podemos Qué pena Vamos a robar Comienza a 5 a nadie Va a estar complicado Comprar por un 15% Y vende por un 20% A ver De mi manera de juego que tengo Me viene de puta madre Esto Sinceramente Al final Al final son créditos Que me llevo Y que sale más rentable Sabéis lo que os digo Esto va a estar complicado Pero bueno Tiene resistencia de daño mental aéreo Reduce el daño No sé qué Desbloquea la habilidad De deslizarse en combate La comida La comida debía un 10% Más efectiva Produce el daño físico Tal Yo creo A ver Este es gestión de puestos Este es el que me molaría a mí Entonces Un punto más Pues yo creo Vamos a darle aquí Ya, sí Se pueden colocar enlaces De cargamento extra En los puestos Los compañeros Obtienen afinidad Un 25% más rápido Puedes obligar A un objetivo Que te escota De nivel igual O inferior A atacar a sus aliados Vamos a darle a eso Sí Dejan de temblarme Las manos Todo el mundo Ha cubierto ¿Dónde? ¿Te crees que va a entrar Por la puerta delantera Como si nada? Eso es, Walter Se va a pasar A tomar su café Y a charlar un rato Hola, hola, hola ¿Qué pasa? Estoy intentando trabajar Si viene Lo suyo es que Walter ¿Estás bien? ¿Estás bien? A ver Vamos a darle caña Venga Vale Espérate Dios Me han follado Chaval Va, va Quita, quita Le quito yo también daño De todas maneras Vale, vale Vale, vale Vamos allá Vale Vale ¿Te crees que va a entrar Por la puerta delantera Como si nada? Vale, bien Aquí Y le damos a Ves que es nivel 30 Saca niveles Vamos a darle aquí 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 Vamos Vamos ¿Cuántas piezas hay? ¿Cuántas piezas hay? Chaval Vamos a darle aquí Vamos a darle aquí Arran Adiós Nove ¡Suscríbete! 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 Vale... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tenemos un problema aquí, vale Y en ayuda es Donde tenemos el botiquín 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 No lo entiendo, eh. Pero bueno. ¿Qué pensaba? hostia y si el estelar sigue vivo yo me los quería cargar tío, cagondas en una barbaridad en el espacio hay tanto silencio porque sé que si escucharían trompetas por donde fueras un láser de mierda por si no te has dado cuenta sé como moverme sin que me vean aunque admitir que hacía tiempo que no sentía la humillación de la retirada que no escuché el cte de ello hay un propósito mayor en todo esto puede que tengas un papel más importante del que pensaba un error por mi parte sigue reuniendo los artefactos nos proponemos a ver que no es quizá vislumbres la unidad o sea se cargan mis amigos la lía que flipa y nos mete una paliza porque nos mete una paliza o sea que flipas y... madre... madre dios que... que... me apuzame y... eso es genial que tú puedas cuando te apetezca Se creen que tienes la casa de clientes, mejor. Vamos allá. A ver... Dice que constelación está recopilando un montón de cosas. 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 Sara? Venga, Sara. Háblame. No, otra vez no. No puedo enterrar a más miembros de constelación, Sara. No puedo. No te vayas. No jodas. Ha muerto. No hay nada que se pueda hacer para remediarlo. No. Tenemos que continuar. Sigues con vida. Que espere el fantasma de Krix. Nada de llorar por un viejo. Hay que pensar en los otros. Pues vaya mierda, tío. No. No le vi llegar. Gracias. No creo que pueda moverme ahora mismo. Pero me recuperaré. Sigue adelante. Vale. Vóltalo. Papá, están aquí los demás. Esta vez la he cagado, pero bien. Normalmente desenfundo antes que nací. Lo mismo te digo. Ah, creo que no voy a poder moverme mucho en un tiempo. Qué putada, tía. Pero, estaré bien. Doy las gracias a las estrellas. Vladimir. Oh, gracias a Dios. ¿Dónde está Sara? Ha muerto. Vale. Qué putada. Tenemos... que hablar de seguridad. La logia y el ojo no son seguros. Solo significa que está jugando a esperar. Volverá cuando hayamos terminado de reunir el resto de piezas. Seguramente... El cazador nos haya encontrado porque estamos en un lugar evidente. Una zona muy poblada. Igual que los estelares cuando te encontraron orbitando Neon la primera vez. Pero el hecho de que compitan con nosotros para encontrar los artefactos significa que tienen que buscarlos. Así que pongamos los artefactos en algún lugar de los confines o en algo que pueda escapárseles y vuelven a atacar de la nada. Buena idea. Si aparecen los estelares podemos quemar helio y saltar con el motor gravitacional a donde sea. Ya puedes construir el armilar en tu nave. En tus dispuestos. Vale. Vale... 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 Me encanta el café. Qué liada chaval. Pues yo quería Sala, al final la había cogido. Me hubiera molado que mi persona y me hubiera entablado una relación con ella. ¿En Nueva Atlántida es? ¿A dónde tenemos que ir? Porque creo que no es aquí. Se va a aterrizar aquí y no es aquí creo. Efectivamente. Vale. Bueno, aquí hay recursos. No hay nada que ver. Claro, se ha quedado todo reventado. Efectivamente. Es que ha reventado todo. ¿Cuándo he dejado? Jodido. Se ha asegurado el espacio puerto. Las medidas de seguridad siguen vigentes. Gracias, amigos. Hasta luego aviso. Gracias. Hasta da igual las veces que lo mata el bicho. ¿Verdad? Hasta bueno. Hasta que no estemos muy acostumbrados. No había visto suficiente muerte para toda una vida. Vamos para allá. Ya quieres chilling, ¿no? Claro, porque hemos salido por el otro lado. Pero bueno. Las pertenencias de Sarah Morgan se han trasladado al sótano de la loja. Constelación ya ha subido. Los signos vitales de Murata. Ahora no es buen momento. ¿Qué pasa? Estás sinocado. Estamos en la baja. ¿No? No, no. No, no, no. No, no, no. No, no hay después. No, no. No. No, no no, no. No, no, no. No hay después de pronto. No hay después de pronto. Una pena. Vaya mierda, tío. ¿Hemos algún puesto de investigación? No, no. Fogón. Farmacéutico. Para toda investigación, aquí. Vale. Vale, bien. Equipo. Cosméticos tenía. Qué pena, tío. Vale. Vale. Vamos a hablar con Mateo. La logia sigue siendo... Si se me permite. Sé que lo último de lo que cualquiera quiere hablar ahora mismo es de nuestro encuentro con el cazador. Pero no dejo de dar vueltas a algo que dijo. Unidad. ¿Os acordáis? Porque nos iba a detener, lo que implica que estábamos acercándonos. La cosa es que ya había oído esa palabra antes. Es un concepto importante en los discursos del custodio Aquilus. ¿El sacerdote? ¿El Sanctum Universum va a bendecir nuestra pequeña cruzada de descubrimiento? No puede ser una coincidencia. El Sanctum siempre ha creído que las respuestas estaban en las estrellas. Mira, sé que es mucho pedir y que es el mayor acto de fe que puedo pediros a todos, pero... ¿Por qué no le preguntamos? No me importa tomar un desvío para recopilar datos. No perdería más que el tiempo. Gracias. Sé que no es gran cosa, pero tengo una buena corazonada. Nos vemos allí. Vale, bien. ¿Leguimos de nivel? No, no seguimos de nivel. Misiones, ¿qué tenemos? Poder del más allá... Ahora con el custodio de Aquilus. Vale, ¿y esto dónde es? Vale, ¿y dónde está esto? No, no te acerdo. Vale, ¿es listo? Vale, ¿es listo? Vale, 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 vale. Veamos a esta, ¿es listo? Vale, 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 vale. Vamos a ir. Puto loco saltando ahí por todos lados. Toño. ¿Qué tal tus padres? ¿El jardín de Azalea sigue dando problemas a tu madre? No, ya lo resolvió hace un tiempo. Eran los niveles de pH del suelo, pero no he venido a poneros al día. Custodio. ¿Qué os trae por aquí? Ah, claro. De cómo la humanidad se une. De cómo tenemos que amarnos los unos a los otros, aunque el universo se haga más complejo. No nos referimos a eso exactamente. Custodio, cuando hablas de unidad, bueno, ¿significa algo más? ¿Algo... secreto? Mejor hablamos de esto dentro. TACTO UNIVERSUM. A ver... TACTO UNIVERSUM. Me he enterado más o menos, así que esas cosas son inusuales, incluso para ti. Siempre ha habido misterios que parecen desafiar nuestra comprensión del universo, más allá del pensamiento racial. Entramos en la vida por un acto de fe de otra persona en nosotros. No puede saberse quiénes seremos, pero se corre el riesgo igualmente. Así que os habéis adentrado en lo desconocido, sin saber a dónde os llevaría. Y os ha traído aquí. Creo que sí. Si estáis dispuestos a encontrar un camino en la oscuridad un tiempo más, puedo ofreceros una senda para descubrir su significado. Hay una vieja historia, mucho más vieja que el Sanctum Universo. Trata de alguien que recorrió los sistemas colonizados y contempló cada rincón. Este peregrino decía haber encontrado el verdadero significado de la unidad. Siempre pensé que era una parábola para intentar unir a la humanidad, pero... ¿Será algo más? En mi historia, el peregrino conoció a los fundadores de la Casa de la Iluminación y a una enigmática secta Varun y les dio a cada uno una parte de la verdad. Después, se marchó a su último lugar de descanso para vivir el resto de sus días en contemplación del infinitum adendum. Su adendum. Su contribución al infinito. Pero, ¿y si la historia no es una metáfora, sino un código? Una manera de volver a encontrar al peregrino. O, al menos, su tumba. Sí, tiene que ocultar algo. No estoy seguro de qué. ¿Porra de mierda? Si no encontramos la respuesta con más información, la Casa de la Iluminación y Varun tienen versiones de esta historia. Los iluminados trabajan en el pozo. Los iluminados. En la nueva Atlántida. Ayudan a los más desfavorecidos a buscar una vida mejor. Los adoradores Varun son más enigmáticos. Pero hace poco capturaron a una fanática por atacar las naves de las Zeun. La he visitado un par de veces. Espero que esté dispuesta a hablar contigo también. Me quedaré aquí con el custodio. Tenemos que ponernos al día y quiero hacerle algunas preguntas más. Vale. Vale, bien. Vamos aquí. Vamos a hablar primero con la que está aquí encertada. Vamos a hablar primero con la que está aquí encertada. Pasa un buen día. ¿Tengo visita? Sí. No me hace falta compañía. Él no conoce la verdad. Envía a otra persona a hacer preguntas más insistentes. Nos he enviado a formular unas cuantas preguntas más, la verdad. La gran serpiente espera en las sombras. Se enrostará en el universo. Y pulverizará todo menos a sus fieles. Esa es la verdad. Ni más ni menos. No es necesario que nos lo digas. Simplemente pensamos que sería mejor preguntarte directamente que enterarnos por otros medios. Sí. He hablado de esto con tu custodio. Te diré lo que le dije a él y luego te irás. Jinan Barun se encuentra con el infiel. Este le da una falsa profecía a Jinan. Pero la fe de este en la gran serpiente es tal que no duda. Aniquila al infiel. Pero el infiel regresa. Jinan se da cuenta de que la gran serpiente le está poniendo a prueba. Pero no le pillará desprevenido. Cuatro veces luchan durante 120 rotaciones del planeta en el que están. Recuerda estas cuatro batallas, Jinan, dice el infiel. Recuerda estas 120 rotaciones. Pero Jinan sabe que no es sino una blasfemia. Y le asesta el golpe de gracia. Eso es todo. Entonces, hemos acabado. Vete. Ok. Tan mal no acabas y ya está. No te llamas. Vamos a ir aquí y vamos a ir al otro lado. Venga. No. No te lo aseguro. Vale, está de acuerdo, ¿en serio? Ni siquiera el otro fuera. XD. Gente, si tienes tiempo, he estado pensando. No pienses mucho, que no te pagan para pensar más. A ver, yo si tuviese un piso de ambos sitios, yo creo que sería... Eh, aquí. ¿Emplorar la galaxia esto? Lo sé. O sea, es una mierda el otro lado. Está bien para un rato. ¿Sabes? En el pozo hay mucho trabajo que hacer. Mucha gente necesitada. Si se trata de los programas de asistencia financiera o alimentaria, vamos con retraso. No te preocupes. Hacemos lo que podemos. Ah, que no eres... Perdón. ¿En qué puedo ayudarte? A ver, hijo mío. Cuéntame todo lo que sepas. Mira, he hablado de esto con él un montón de veces. Uy. No tenemos nada de un peregrino de la humanidad. Yo, pues me jode, ¿eh? Debería haber elegido ir a por Sarah Morgan. Nuestros primeros registros son sobre todo administrativos. Espera, espera, a ver. Y siendo realistas... Eh... Venía por los arcofaltos. Pero hay una serie de intercambios que los miembros fundadores registraron con gran detalle. Es lo que más se parece a lo que describe Aquiles. Un hombre entra en la primera casa de la iluminación. Los miembros fundadores le llaman el errante. Al principio piensan que busca caridad, pero no. El errante les hace unas cuantas preguntas. Si tu filosofía se basa en la moral propia de un individuo, ¿qué ocurre con una segunda persona? Esta puede no estar de acuerdo. Lo que buscas no es el problema de dos. Y los fundadores le responden, cada persona debe entender cómo una segunda la apoya. Todo esfuerzo humano es una historia de cooperación que nos hace progresar. Y así va la cosa. Él vuelve cada semana durante un año y tienen siempre la misma conversación. Que si una segunda persona, que si el problema de dos. Si te digo la verdad, creo que los miembros fundadores se inventaron todo. Antiguamente la gente dudaba más a la hora de declararse atea abiertamente. Creo que estaban probando a redactar sus propias escrituras. Por suerte no tardaron en dejarlo de lado. Al terminar los registros del errante, no vuelve a salir nada parecido. Vale. Me alegro de ser de ayuda. Si me disculpas, tengo muchas tareas de asistencia que coordinar. Ok. Vamos allá, aquí. Pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo. El chico de los recados, tío. Básicamente tres historias distintas. Como se basan en lo mismo. Realmente su tío o su persona es este tío. Cada uno con sus mierdas. Pero bueno. Sigo diciendo que debían meter un vehículo. Es que en el neón no tienes estos paisajes. No tienes el plan de libertad. ¿Sabes? Yo sí que me metí aquí a bañarme. ¿Sabes? O sea, puedes hacer exploración, puedes hacer no sé qué. Si me hiciese una casa me la haría aquí. No me la haría en neón. En neón, si te gusta, parece más un sitio. Si te gusta la fiesta y todo esa movida, pues sí. Esto es más de Chile, ¿sabes? Has regresado. ¿Qué has aprendido? ¿Había algo oculto en sus historias, como pensábamos? Es habitual que los planetas se nombren con números. ¿Podría ser el segundo planeta de un sistema? ¿Qué más has averiguado? Si en verdad hay una ubicación que el peregrino quería que encontrásemos, eso suena mucho a coordenadas. ¿Había algo más? Sí. La venda que hizo al infinito. ¿Puede que sea la pista de un nombre? Si buscáramos su lugar de descanso, necesitaríamos saber el nombre del sistema estelar. ¿No es así? Veamos. Tenemos algo que podrían ser coordenadas. Algo que podría indicar un planeta en un sistema. Pero, ¿cómo se llama el sistema? Infinitum adendum. ¿Y si descomponemos las palabras? Finito adendum. Finito o adenda. Pero, ¿y Dum? In y Dum. Eso ya encaja mejor. Indum. Sí, eso es. El segundo planeta de Indum. En 4 y 120. Ahí encontrarás el lugar de descanso del cerebrero. Ok. Y a partir de ahí, tal vez hayes el verdadero significado de la unidad. Vale. Antes de que te vayas, ya has conversado con muchas perspectivas sobre nuestro universo. En cierta forma, llevarás sus filosofías contigo a lo largo de tu viaje. Bueno. Sé que estás buscando una unidad específica. Pero, si tuvieras que adivinar, ¿qué sería? ¿Qué interpretación le darías? Ah, pero, ¿qué hace que algo sea sagrado? La gravedad también es una fuerza que une elementos. ¿Deberíamos santificarla? ¿Y entonces crees que esta palabra, unidad, describe un milagro similar? Los procesos del universo responden a un propósito mayor. No, realmente no. Y yo que pensaba que un milagro era algo inexplicable y mágico. Pero sabemos mucho sobre la vida y la gravedad. ¿Algún otro milagro que quieras compartir? ¿Como el fuego, los rayos o las victorias deportivas? Bueno, no te retendré más. Ha sido entretenido, lo admito. Ve, encuentra tu verdad. Iba a ir de todas maneras, no hace falta que me digeses que fuera, eh, gordito. También te digo. Vamos a aterrizar. Completamente de chilling, eh. Seguramente tengo que pelear con nosotros. Hablemos cuando puedas, ¿vale? Joder. Vamos a tomar. Y esa nave, loco. Van a aparecer los gorditos estos, ¿o qué? No me ha creado el juego. Se me creaseó el juego, tío. Buen momento para dejarlo, también te digo, eh. Bueno, lo vamos a dejar aquí y luego seguimos. Un minuto, una hora y 58 minutos. Dos horas de directo, básicamente. Voy a ver dónde se ha quedado guardado. Y luego, bueno, lo lanzamos. El resumen es que lo dejamos ya. Nos vemos en el siguiente directo, gorditos. Hasta ahora.